Desde hace más de dos años, esta casa permanece en apariencia sola. Sus propietarios tuvieron que abandonarla, pues no soportaban ya vivir en el sitio que se había convertido más que en un hogar, en una tortura. Porque en las noches, una presencia misteriosa molestaba a la dueña de casa y a sus tres hijas. Ella se quedaba sola. Entonces ella me comenzó, no me decía a veces, pero pensaba que era una pesadilla, pero comenzaba a manosearla. No, que era una manosearla, se echaba atrás de ella. Entonces ella me contaba, yo decía, sí, sí, el sueño fue, hombre. Varias generaciones de la familia Ramos habitaron esta casa por más de 50 años. Sin embargo, fueron los dos últimos los que convirtieron su vida en una real pesadilla. Este era el dormitorio matrimonial donde, según Lourdes, comenzó la pesadilla. Un día, este, el que hemos estado descansando, he sentido que alguien estaba atrás mío. Entonces, pero yo conscientemente sabía de que mi herposo estaba hacia mi lado derecho. Entonces, yo lo único que he tratado de querer voltear, querer voltearme, y no podía. Y mi mano giró un poco, y a la hora que he zafado un poco, mi mano sentía algo helado. Y en ese momento yo lo que he hecho es tratar de despertar a mi esposa. A Sheila, la hija menor, también sintió el acoso. Yo estaba durmiendo y sentí una mano caliente debajo de mis pantorrillas. Entonces ya me quedé como que, me quedé así, este, a mí, este, sorprendida y me quedé dormida, pues, ¿no? Luego, este, en mi hermana la escuchaba que cada rato se la colgaban. Seguí, siempre le arretaban mis sueños como el diablo. Han venido, evidente, como te digo, chamanes. Inclusive, una vez me dijo, haz misa. He hecho misa también, en la casa. Como le traigo un cura, me dijo, gente, no me ha hecho misa. El cura salió mal, porque delante me llamó a un costado, digo, padrecito común. Te voy a decir la verdad, mi hijo, no he podido. Vamos a echar, oh, bendita, para proteger a las personas que van a ingresar conmigo. El nombre es San Miguel Bendito. Primer impacto acompañó a la familia y a la espiritista Miranda Socorro a recorrer la casa. Miranda de inmediato comenzó a sentir las señales de algo que se escondía del otro lado del mundo tangible. Es un hombre. De verdad que estoy sintiendo... Siento que se me baja la presión. Se me baja la presión. Es como si estaría alguien diciéndome que no, que no esté aquí. Estoy captando dos energías. Una que es un alma, que definitivamente es un hombre. Pero hay algo más aquí. Y a la otra energía que se siente, es una energía, parece que fuera un demonio menor. Porque es otro tipo de energía. La energía de un alma suspendida es muy diferente, se siente diferente. Hasta que finalmente llegó al dormitorio. Definitivamente se siente una energía muy agresiva. Muy agresiva. Tienden a agredir a las personas que vienen aquí. Pero principalmente a lo que son mujeres. ¿De qué van a agredir a las personas que se sienten? Siento un dolor en el pecho. Siento un dolor en el pecho. Esto es como que alguien te está dañando. Cuando alguien te hace sentir un sentimiento muy malo. Definitivamente parece que fuera un demonio sexual. Esta vez las entidades no quisieron hacerse presentes. Sin embargo, en un reportaje anterior, un equipo de televisión pudo filmar los extraños fenómenos que ocurrían en la casa Alcaerra. Todo eso se puede soportar. ¡Oye, qué feo! ¡Mira la puerta! ¡Mira la puerta! ¡Mira la puerta! Según la espiritista, usar a estas entidades no será fácil. Se requiere del concurso de gente experta para llevar a cabo esta tarea. Y no puede ser en cualquier día sino en una fecha propicia. Mientras tanto, los ramos siguen desterrados esperando el día en que finalmente puedan regresar a su hogar. ¡Mira la puerta!